Este miércoles 1 de diciembre se informó de la muerte del exlegislador del PRI, Enrique Jackson Ramírez, a causa de un infarto, según fuentes del Partido Revolucionario Institucional. A través de sus redes sociales, el PRI externó sus condolencias por el nacido en Sinaloa, al mismo tiempo que reconoció su trayectoria en favor del país. Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Enrique Jackson, destacado priista que trabajó de manera decidida por el progreso de México, nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el priismo nacional, por tan sentida pérdida, se lee en la publicación. Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lamentó el fallecimiento de Jackson y dijo que lo recordará como un priista que trabajó de tiempo completo al servicio del país. ¡Gracias!